Aquí estamos en Pinamar con Federico Andajasi, El Equilibrista, es el título de tu último libro. Bueno, yo creo que los argentinos aprendimos a ser equilibristas desde hace mucho tiempo. Y el libro justamente habla de eso también. Si vos mirás la portada del libro vas a ver cuatro grandes bloques, que son justamente mis cuatro grandes pasiones. Hay ahí una cuerda floja por la cual camina un equilibrista chiquito, muy parecido a mí también. Y bueno, cada uno de esos bloques son, uno es la literatura, otro es el psicoanálisis, otro es la historia y otro es la política, la sátira política. De modo que intento no caerme en el medio de este pasaje entre cada una de estas grandes pasiones. Y efectivamente el equilibrista es esto, El Equilibrista es este formato que me permite escribir tal como soy en la radio, que mi lugar en la radio, ahí con Alfredo Leuco, es El Equilibrista. De modo que es un libro que se parece mucho a mí. Bueno, contame en definitiva por qué elegiste este formato de micro relatos. La mayor parte de estos textos tienen que ver efectivamente con mi trabajo de radio. Vos sabés que Alfredo Leuco es una persona muy metódica y entonces eso te obliga también a ser muy metódico. Y mis columnas en el programa de radio intento hacerlas con una extensión muy precisa. Y al oyente no hay que darle, vos lo sabés, ni de más ni de menos. Entonces intento con esta extensión del relato justamente esto, mantener la atención del lector y ofrecerle algo como si fuera un trago bien potente, cortito pero muy poderoso. A mí me llamó la atención fundamentalmente un texto en el que hablás de la famosa Negra Remedios. Es una historia apasionante, todos deberíamos saber quién fue la madre de la patria porque la Negra Remedios fue la madre de la patria. Belgrano la nombra oficialmente madre de la patria. Ella luchó con Belgrano en todas las batallas, codo a codo, en el frente de batalla, con su familia. Perdió a su familia, perdió a su marido, perdió a sus hijos y volvió sola. Y Belgrano decide nombrarla la madre de la patria. Ahora, evidentemente este es un país muy injusto que siempre relegó a las mujeres y más tratándose de Remedios que era negra, que era pobre, que era honesta y pareciera ser que no hay lugar en la historia, en este panteón de la historia para mujeres como la Negra Remedios que es uno de los personajes que yo más admiro y no puedo creer que no haya una calle que la recuerde, un monumento que nos muestre quien haya sido, una estatua, un busto, algo. Es algo que está pendiente y espero que alguien tome el guante y tengamos por lo menos una calle que la recuerde. A pesar de tu prolífica obra, Federico, muchos te conocen todavía como el escritor de cuentos eróticos o de literatura erótica. ¿Cómo fue que desembarcaste en ese mundo? Bueno, a ver, yo creo que la literatura tiene una arista erótica intrínseca. Me parece que la literatura es una rama del arte que tiene muchísimo erotismo como la escultura. Vos ves la escultura y hay algo ahí que tiene que ver con lo erótico. Yo creo que la literatura es bastante parecida a la escultura. Uno toma ahí las palabras y con eso intenta esculpir algo y en el caso de mi literatura intento que además eso tenga algún carácter sensual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!